Desde hace tiempo, Alejandra Castillo se dedica a la pintura de cuadros. En sí, el arte para ella ha sido una forma de expresión y liberación, por lo que en medio de la pandemia, se inspiró combinando dos de sus pasiones, la pintura y la literatura, creando separadores de libros pintados a mano. ¿Qué es la pintura? Y por lo general son esas, son las que más utilizo y yo me enfoco en desarrollar paisajes. Además de su especialidad, que son los paisajes, Ale pinta cualquier diseño y objeto que pida el cliente. Su trabajo ha sido meramente desde casa, por lo que en tiempos de pandemia, la única consecuencia ha sido la economía de la sociedad en general para adquirir sus productos. No me ha afectado la pandemia, afortunadamente, porque, como lo dije hace un momento, no me tengo que ir a otros lugares. Tengo aquí todo mi material en mi propia casa, así que por ese lado no me ha afectado. A lo mejor un poco en las ventas, porque, bueno, sabemos que la situación económica, pues, está muy difícil ahorita. Me encuentran como Ale Castillo en Face y en Instagram, como El País de las Librerías. Ahí publico mucho lo que son los separadores de libros, porque, bueno, es fomento a la literatura. Entonces, eso me ha permitido combinar el gusto por la literatura y el arte. Para pedir tu separador de libros totalmente personalizado o un cuadro del artista Alejandra Castillo, comunícate al 311-102-3410 y consume arte hecho en Nayarit. Mirel Villegas, Meganoticias.